¡Hola Red People! ¿Cómo están? Yo soy Brenda y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy en este video les voy a dar 6 ideas de outfits que pueden usar en esta temporada y prepararse para este clima caluroso. Me divertí muchísimo grabando este video y espero que lo disfruten. Las prendas que voy a estar usando en este video son de la nueva línea de Primavera Tejín. Les voy a dejar todos los enlaces de cada uno de los outfits en la descripción. Por si es que alguno les gusta y quieren comprarlo para ustedes, ahí pueden encontrar toda la información. Y también recuerden que siempre les dejo un código del 15% de descuento por si es que deciden hacer su compra. Espero que les guste mucho este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para que no se pierda ninguno que subo cada semana. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con estos looks de primavera. Ok, empezamos el video con un look muy fresco. Bueno, todos los looks de este video, pero creo que este más. Traigo mi top blanco favorito de todo mi closet porque es súper cómodo y la tela es de muy buena calidad. Aparte, parece como un bralete, o sea, te agarra todo muy bien, pero no, es un top. Lo he combinado con muchas otras prendas y queda precioso con todo. En esta ocasión me lo puse con una faldita azul que tiene un volantito que le da un toque muy femenino al look. De zapatos traigo estas sandalias cafés que van a estar viendo mucho en este video porque son buenísimas para la primavera. Desde que me llegaron, me has jugado muchas veces. El segundo outfit es un poco más casual porque traigo unos jeans rotos de mezclilla. Iba a decir que es un look perfecto para ir a la uni, pero me acordé que no hay escuelas abiertas ahorita. Así que algún día lo usaremos cuando nos toque regresar. Lo que resalta de este outfit es el top estilo halter. Está muy bonito el cuello porque es bastante alto, entonces no sé, siento que se ve más estilizado. Estábamos grabando y llegaron los patitos a ver. Aquí estaban de espectadores. Querían salir en el video. Pero bueno, cuando tengo blusas de este estilo que tienen el cuello alto, me gusta agarrarme mi cabello en un chonguito o en una coleta para no desviar la tensión del cuello, que es lo bonito de todo este look. El tercer outfit es el más cómodo de todos, de verdad. Es un conjunto que tiene un top y su pantalón estilo tie-dye y la tela está plizada, es decir, que tiene estos doblecitos. Lo combine obvio con una scrunchie del mismo color. Y me gusta mucho este atuendo porque es algo muy diferente. Siento que no tenía un outfit de este estilo, pero al mismo tiempo está muy bonito. Está súper fresco, de verdad que la tela se presta a que te entre el airecito muy rico. Pero también por lo mismo está delgadita, entonces sí se llega a transparentar. Este siguiente outfit creo que es mi favorito del video porque es color morado y me encanta este color. Tiene unas vibes un poco más sporty por la gorra y los tenis y también porque esta falda me recuerda a las que usaba cuando iba a mis clases de tenis. La combiné con esta blusa blanca, pero también quedaría súper con una playera de algodón que tenga algún estampado bonito. Como en esta ocasión me puse la falda un poco deportiva, me peiné con una coleta alta y una scrunchie morada. Pero también puedes combinar esta falda con prendas más formales y armas un look un poco más arregladito. No sé por qué este otro outfit me da vibes de Taylor Swift. No sé, como en la época de Fearless. Tal vez inconscientemente armé el outfit pensando en ella porque se viste bellísimo. Pasamos de un look deportivo a algo un poco más girly. Este vestido está hermoso, me encanta que tiene unas florecitas bordadas. Y como las flores son unas margaritas me puse unos tenis amarillos para que combinara el color. Los colores brillantes son perfectos para esta temporada. Unos lentes de sol y estoy lista para, no sé, lo que sea que vaya a hacer ese día. Llegamos al último look de este video, otro que es un poco más casual. Traigo el mismo top blanco del primer outfit, el que les estaba contando que es mi favorito y que puedo combinar con muchas cosas. Ahorita me lo puse con unos mom jeans blancos y un cinturón café. Como iba toda de blanco y para no parecer estudiante de medicina, me puse una camisa verde encima. Esta es muy muy amplia porque de hecho es para eso. Es para ponerla encima de un outfit. No tanto para usarla como camisa como tal, pero como un accesorio para complementar el look. Siento que se ve muy lindo y también cuando la usas con el hombro caído está increíble. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su look favorito del video? Y eso es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Comenta en la parte de abajo cuál de estos seis looks fue tu favorito. Y si es que decides recrear alguno o tomas algún look de inspiración, no olvides tomarte una foto y subirla a tus redes sociales. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden que yo los quiero bastante y nos vemos en el próximo video. Bye! Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!